¿Por qué así? Valeria Aguirre pretende casarse para cubrirse, para borrar ante el juez su pasado a punta de la reputación y el dinero de Ignacio. Mira, es mucho más fácil ponerse a suponer todo eso que pasearse por la remota posibilidad de que Valeria Aguirre es inocente. Papá, yo le ofrecí ayuda miles de veces a Valeria. Yo lo hice, papá. Lo hice porque yo sabía que ella me estaba ocultando algo malo. Yo hasta llegué a pasearme por esa posibilidad que en efecto la habían enredado, no sé, en un plan para robar la casa de Imperio. A Valeria le sobraron oportunidades para decirme la verdad. Pero como yo no soy ella, yo sí voy de frente, papá. Yo sí voy a decirle todo lo que pienso. ¿Y entonces, Ana Chávez? Trabajando para ti. Quiero que veas esto. Acabo de hablar con unos compañeros del anterior y le mandaron estos documentos. Por favor. Por favor, dime que aquí no hay nada y que mi mamá no tiene nada que ver con el ingeniero. Eso quisiera, Alejandra, pero no. Resulta ser que el ingeniero Orlando Guardia, tiene tiempo trabajando en las empresas de tu mamá, como un pequeño contratista. No hay acondicionado, servicio, etcétera. Pero resulta ser que de un tiempo para acá, pues su pequeña empresa se asocia en la expansión y desarrollo de las atuneras y de la ciudadela que tiene tu mamá construyendo en el oriente. O sea, que son socios. Sí, así es. Y casualmente, su mudanza orientina, miren, crecimiento galopante de su empresa, pues se da después de que yo lo interrogué. Cuando rindió testimonio en el caso de la muerte, lo enérgico. Eso no puede ser. Pues, el tipo situó a Valeria Aguirre en la escena del crimen con la intención de matar a la esposa de Miguel Rey. Y como quien dice, de por ser muy aboriente, como flamante socio de tu mamá. Así que, por favor, Alejandra. Porque no solo se encuentra en juego mi carrera, mi futuro, sino lo más importante, mi conciencia. Dime absolutamente todo lo que se trae sobre él. Te lo pido. ¡Milla! ¡Gillermo! ¡Enrique! ¡Vengan a desayunar! ¡Y apúrense! ¡Que esto se fría! ¡Ay, qué felicidad! ¡Ay, mío! ¡Tenés no solo uno, sino dos hijos! Bueno, no. Tres, contigo. ¡Ay, qué tan bello me encanta! Mire, a usted sirva por allá. A ver. ¿Usted cree que yo me iba a ir sin saber que usted había hablado con Ignacio, ah? Sin comerme su jerepita tampoco. ¿Qué va? ¿Y le pregunto? Él vio clarito que ya tú lo sabes todo. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ignacio está enfermo! ¡O se va a morir! ¡Ignacio se va a morir! ¡Ay, no, no, no! ¡Invente, encarga, no inventa! ¿Cuál invento? ¡Cuál invento! Ignacio Ignacio Reconoce que él ha sido un loco aventurero que ha tenido una mujer en cada aeropuerto y por eso precisamente es que no quiere que el día de mañana venga cualquiera a engatusar a Valeria con un cuento ¡Ay, unos hijitos! Y una cosa... No, señor. Él quiere que Valeria sea la única dueña de todo. ¡Ignacio no se va a morir, chica! ¡No se va a morir! A veces las cosas no son lo que parecen. Alejandra, mira. Yo necesito que me digas qué tipo de prueba tiene Ignacio a favor de Valeria Aguirre. ¡Es mi caso! No lo sé, no lo sé. A mí Ignacio nada más me pidió que investigara sobre el ingeniero. Por favor, no le vayas a decir nada a Miguel. ¿Y qué piensas hacer con toda la información que te acabo de dar? Porque tienes que entender que lo que me estás haciendo es que existe algo turbio en la declaración de ese tipo y ese es algo turbio que es tu mamá, Alejandra. Tú haz lo que tengas que ser. Yo no creo en nada ni en nadie. Lo único que le interesa es defender la justicia y que Valeria Aguirre tenga el futuro que se merece, Gallardo. ¡Gracias! 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 Es un momento, es un momento nada más. No sé, yo quisiera ver vestido por primera vez yo sola. ¿Vas, papá? No, 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 no. Venga, amiga. Vamos. Vamos. Gracias. Gracias, mamá. Mira, yo tengo un cenado de este que me ha hecho un poco. ¡Ah, sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Bueno, bueno, que te lo va a dar, y no. Se me ha vuelto atrás, Valeria. Espera, por el lado de Ignacio. Nathalie, tu hijo. Esa es la misma familia. La mía, la única que tengo. Está bien, pues. Pasen, estás loca. ¡Pasen! Paso, Valeria. ¿Me haces aquí? Te despide. ¿Cómo llegó? ¿Cómo no me viste? Vestido así. Tenía que hacerlo, Valeria. Tenía que hacerlo. Ahora, tú y yo vamos a hablar por primera vez. Hija mía. Mamá, me alegra verte bien. Ya no te duele la herida. Te veo caminando mucho mejor. Ay, en la sangre el agua. Te soporta mucho más de lo que tú crees. ¿Y soportaría una pregunta sencilla? Por ese tono creo que es ninguna pregunta amorosa. Mamá, ¿cuánto le pagaste al individuo Orlando Guardia para que hundiera Valeria? ¿Hasta cuándo se va con la riqueza? Y el chino me parece de disparates. Yo te lo advertí, Alejandra. ¿Me lo advertiste? Lo que hiciste fue cuidarte las espaldas, mamá. Me engañaste, me manipulaste porque sabías todo lo que se te venía encima. Dime, ¿cuánto le pagaste al ingeniero? Alejandra, yo la única relación que tengo con ese señor es de negocios. Él tiene un negocio de aire acondicionado. Y precisamente ayer, aquí, en esta misma sala, caí en cuenta quién era cuando Miguel lo vio. Yo ni me acordaba del nombre de ese señor. Mamá, ¿cómo puedes mentir así? Si ese hombre es tu socio, mamá, es tu socio. ¿Socio? Pero, Alejandra, definitivamente, tú estás negada a creerme. ¿Cómo le voy a creer a una mujer a la que desconozco? ¿Cómo te voy a creer si fuiste capaz de darle más dinero al ingeniero para que mintieran el juicio contra Valeria que a mi papá? Alejandra, no te voy a permitir. Mamá, tú coaccionaste un testigo. Tú lo hiciste a tu socio en un mega desarrollo en Oriente para que mintieran, para que dijera que ella lo había llevado a punta de pistola en motel en el que ocurrieron los hechos. ¿Tú te confabulaste con ese hombre para hundir a Valeria? No, es que eso no puede ser. Ay, mamá, no me mientas, por favor, yo no soy una niña boba, una inútil, no lo soy. ¿Qué sigue ahora? Vas a aprovechar al juez, lo vas a sobornar. ¿Hasta dónde eres capaz de llegar para quedarte con Miguel? Quédese tranquilo, ¿sí? que debe estar cansado. ¿Y qué no debería andar solo? ¿Dónde anda Coromoto? Déjame hablar, por favor. por favor.